A María le ha crecido su barriga Y jamás supo de amor ni con José Y en el pueblo los comentarios ya se oían Y así se fueron caminando hacia Belén A María una luz le encomendaba La tarea de ser madre del gran rey Y José que enamorado la miraba Le construía un pesebrito para él ¿Quién te iba a decir María? Cuando lo viste dar sus primeros pasitos Que besabas a Dios al besar a tu niñito ¿Quién te iba a decir María? Cuando le dabas de comer al corderito Que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo A María y a José les nació un niño Y los reyes magos llegaron también Enhorabuena, gritaba Dios desde los altos Es Navidad en un pesebre de Belén ¿Quién te iba a decir María? ¿Quién te iba a decir María? Cuando lo viste dar sus primeros pasitos Que besabas a Dios al besar a tu niñito ¿Quién te iba a decir María? Cuando le dabas de comer al corderito Que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo ¿Quién te iba a decir María? Cuando lo viste dar sus primeros pasitos Que besabas a Dios al besar a tu niñito ¿Quién te iba a decir María? Cuando le dabas de comer al corderito Que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo A María y a José les nació un niño Es Navidad en un pesebre de Belén Que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo